Hola muchachos, ¿cómo están? Grupo 109, un gustazo, volvernos a encontrar por aquí en línea. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Pues bueno, siendo hoy 15 de septiembre, ¿verdad? Pues ya al ratito nos daremos una buena entradita con un pozolito, a lo mejor unas tostaditas, unos pampacitos muy sabrosos. Hay en compañía de su familia. La verdad, pásensela genial. Es un día de disfrutar en compañía de nuestra gente, de nuestra familia. Y pues bueno, les deseamos que se diviertan y la pasen excelentemente bien. Por lo pronto, pues bueno, ya tenemos algunos ajustes ya en tema de academia, en lo que corresponde a mi clase que es de tecnologías. Y pues bueno, me gustaría empezarles a compartir algunas cosas que ya tenemos acá. Bien. El grupo 109, al igual que todos los demás grupos de primero y tercer semestre, incluso de quinto, pues se les comparte la información en tema de la lista de asistencia. Ajá, la lista de asistencia que ahora dice bienvenida y lista de asistencia semanal. Aquí van a tener ustedes la oportunidad de checar parte de la información que les estoy yo proporcionando o incluso yo revisando cada uno de sus productos, participaciones, calificaciones, calificaciones que van sacando, obviamente, y de también de la lista de asistencia, ¿no? Cuántas personitas están presentes semana a semana, cuántos van teniendo ahí algún problemita en relación al tema de la asistencia, etcétera. Tenemos dos cosas. Por un lado, la ruleta, que esta es la ruleta de participación que ahorita en un momento más vamos a utilizar. Y esto que es el control de asistencia que les decía. Como saben, ustedes los estudiantes solamente tienen la oportunidad de ver, de mirar, de checar qué calificaciones van sacando y cómo van en términos de asistencia. No tienen la capacidad de modificar absolutamente nada. ¿Saben? Pero se las comparto con el ánimo de que, pues, sepan más o menos qué es lo que vamos obteniendo como evaluación, como calificación, qué tanto he faltado, qué tanto he asistido. Entonces, también ustedes pueden checarla todo el día. Ahora sí que durante todo el periodo semestral no hay ningún problema. En el momento que ustedes, a través de su celular, su tableta, su computadora, quieran saber si asistí o no, si el maestro me puso falta o alguna cosa, pues, inmediatamente ya ahí lo voy a poder conocer. ¿Sale? Entonces, esta parte, pues, aquí ya están las evaluaciones. Ajá. Aquí están ya el tema también de las participaciones que a partir del día de hoy vamos a empezar a fomentar. Y la parte de la asistencia. ¿Sale? Eso ahorita en un momento más también lo vamos a utilizar. Y bueno, la ruleta, que es precisamente esta, del grupo 109, pues, donde precisamente si la giramos, pues, todos los participantes de este entorno 109, pues, van a estar ahí presentes. Y, por ejemplo, tenemos ahí a López Abril Saray. No sé si me está escuchando Abril Saray. Saray. A ver. Sí. Te voy a, te voy a aventar una pregunta así directa al aire. A ver si me la puedes contestar. Ahora, dependiendo de lo que estuvimos checando en la primera semana de iniciación con el documento denominado, bueno, ya ves que le dijimos reglas del juego, la forma de cómo nos vamos a estar conduciendo durante todo el proceso semestral, 2020, perdón, 2021 B. Dime, por favor, ¿cuál es el, digamos, cuántos minutos tenemos de tolerancia para poder entrar a la clase? ¿Cuál es el nivel de tolerancia mínimo que necesitamos para que el chico o la chica esté ya dentro de nuestra clase virtual? ¿Te acuerdas? ¿Unos 10 minutos? ¿Unos 10 minutos? ¿15? Ah, 20 minutos. ¿15? 20 minutos, Saray. Ajá. Acuérdense. Nosotros tenemos una tolerancia máxima a más tardar 20 minutos. Ajá. Para poder entrar a la sesión virtual y enterarnos de todo o exponer nuestras dudas. ¿Sale? Eso viene ahí en el documento claramente. Ajá. Vamos a ver otra preguntita. Vieron. Lira Esquinka Giselle Danay. ¿Sí me escucha Giselle Danay? ¿Giselle? ¿O me escribe? También pueden escribirlo. Sí, maestro. Y ya para vetarte la pregunta. ¿No? A ver. Pregunta así a todos. El primero que levanten la manita. Pónganse abusados. ¿Cuál es el mecanismo? Antes, antes. Pero primero escúchenla. ¿Cuál es el mecanismo formal que pusimos nosotros, que acordamos, para resolver cualquier duda que se tenga de la clase? A. ¿Es directamente por correo electrónico o preferentemente vía Facebook? ¿Cuál de estas dos opciones es la correcta? A ver. Ya abrí, ya participó. Vámonos con Xeria. Xeria Merari. Facebook. Muy bien. Ritos apellidos, por favor. Xeria. Vásquez Llegas. Vásquez Llegas. Vásquez Llegas. Muy bien. Merari. Perfecto. Gracias, Merari. Así como están viendo, así les voy a estar proporcionando yo participaciones. Recuerden que estas son muy buenas para que ustedes puedan obtener puntos al final de cada corte temático. La verdad, el grupo 109 se ve bastante entusiasta. Vamos a ver ahorita, en el transcurso de la sesión, a ver qué tantos más pueden generar participaciones. Muy bien. Excelente. Bien. Esto corresponde, entonces, al tema de la asistencia. Repito, ustedes pueden verla en el momento que ustedes decidan. La semana 1 ya la tenemos aquí activa. La semana 1 es correspondiente al uso de la hoja de cálculo. Probablemente algunos de ustedes ya tengan algo, algo entre comillas, de aprendizaje en relación a secundaria. A lo mejor algunos la manejaron, algunos otros no. No se preocupen. Siempre vamos a comenzar desde cero, pero, pues, si ya tienen alguna situación ya de aprendizaje con ello, pues, a lo mejor van a ser chicos quienes participen. Entonces, sí los invitamos a hacerlo, ¿no? En comunión, ¿no? Con todos. Bien. Dice así. Saludos, chicos, de primer semestre. En esta semana conoceremos la aplicación de Excel en ambos ambientes, tanto móvil como laptop. Este es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft. Recuerda que Microsoft es la empresa que hace posible que se diversifiquen variados paquetes informáticos. Uno de ellos y uno de los principales que es como que su gema es Office, porque Office a su vez es una suite que comprende herramientas como Word, procesador de palabras, Excel, hoja de cálculo, PowerPoint, presentador electrónico, SharePoint, Olog para lo que es correo electrónico, administrar esa información de correos entrantes, salientes y demás, entre otras muchas cosas. Entonces, Office es como que la piedra filosofal, la más importante en el tema de Microsoft. Hay algunas otras, ¿verdad? Hay algunos otros productos que Microsoft ambienta, pero en términos informáticos, pues, es de lo más interesante. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Gracias a sus funciones, fórmulas e inserción de gráficos, se puede implementar y desarrollar el usuario final, de manera personal o en una empresa pública o privada. También es importante subrayar que cuenta con amplia gama de nombres de funciones exclusivas para cálculos, obviamente requeridos, herramientas gráficas, uso de tablas con tipos de formato diverso, para ordenar, organizar la información de diferentes formas. Asimismo, cuenta con un lenguaje exclusivo de programación. Esto se hace a través del uso de macros. Esa es la herramienta, macros. Y el lenguaje de programación con el cual se puede desarrollar, pues, es Visual Basic. Normalmente, macros, nosotros lo vamos a ver hasta el cuarto semestre, pero se les comenta para que tengan al menos una amplia visión de lo que se puede hacer aquí. Esto se aplica a procesos múltiples de cálculo. Ven, te invito a que conozcas desde una estructura básica la navegación de este entorno y, por supuesto, los insumos que hemos colocado en esta sección. Tenemos tres cosas importantes que revisar hoy, antes de pasar a este lado. Uno, tenemos que visualizar un video para que nos dé un ambiente más o menos algo de lo que es Excel. Vamos a instalar dos cosas. Vamos a instalar un setup que nos va a permitir conocer Excel de una manera bastante divertida, con un amiguito ahí virtual que nos va a estar indicando claramente qué es una celda, qué es un rango, cómo está conceptualizado el Excel. No importa que sea ya una versión atrasada, está excelentemente bien elaborado el tutorial virtual. Ajá, el acompañamiento que ahorita les voy a compartir. Y esto se hace para que ustedes en el transcurso de la semana lo exploren, lo vean. Y a partir de la semana entrante ya les estaré haciendo algunas preguntas en relación a esto. ¿Sale? Es un tutorial que está un poquito amplio. No necesariamente tienes que cubrir todo. Ahorita explico hasta dónde vas a llegar. Pero ya en el transcurso de todo el semestre sí sería muy bueno que ustedes lo siguieran continuando. ¿Por qué? Porque de hecho también lo voy a estar dejando. ¿Sale? Voy a sacar preguntas. Y por otro vamos a instalar un Google Chrome portable. Este Google Chrome portable va a ser el navegador que nos va a permitir ver la información que vamos a instalar con este paquete. Lamentablemente, Flash para que lo colocaba Macromedia, que después lo compró Adobe, ya no hay, y esta herramienta ya está descontinuada para poder ver contenido animado. Ajá, para poder ver animaciones dentro de un navegador. Entonces, como ya está descontinuado Flash Player, entonces se pensó en colocarles el Google Chrome portable para que lo instalemos y podamos ver el material interactivo. Bueno, vamos a empezar visualizando este video. Por favor, pongamos atención para que más o menos sepan de lo que es Excel. Hoy aprenderemos qué es y para qué sirve Excel. En este video les hablaré qué es Excel y para qué sirve. Bueno, básicamente Excel es una aplicación o un programa que nos ofrece Microsoft a través de su paquete de Office y que consiste en una hoja electrónica de datos donde podemos hacer un sinnúmero de cálculos financieros, matemáticos, contables, lógicos y muchos más. Ah, perdón. ¿No se escucha, chicos? No, ah, ok, permítanme entonces, déjenselos, comparto de la siguiente forma. Ok, 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 detengo presentación y ventana. A ver, vamos a ver. Ok. Una pestaña. Permítanme, déjelo, abro bien. Acá. Fíjate, raro, porque luego me han dicho que luego se escucha, pero bueno, ok, no se preocupen, ahorita se los vuelvo a reproducir. Sin problema. Voy a aprender. Así, vamos para acá. Y pestañeamiento. Bien, ahora sí lo deben de escuchar. ¿Es correcto? Hoy aprenderemos qué es Excel y para qué sirve Excel. En este video les hablaré qué es Excel y para qué sirve. Bueno, básicamente Excel es una aplicación o un programa que nos ofrece Microsoft a través de su paquete de Office y que consiste en una hoja electrónica de datos donde podemos hacer un sinnúmero de cálculos financieros, matemáticos, contables, lógicos y muchos más. En la actualidad es una de las principales herramientas que utilizan las empresas en el mundo para agilizar sus operaciones numéricas. Ya que es una herramienta de fácil uso y consta de una matriz de filas y columnas en un ambiente gráfico y dinámico donde registramos nuestra información en tablas que podemos realizar y ordenar a nuestro gusto. Y también podemos hacer en ellas los cálculos que deseamos con una gran cantidad de funciones preinstaladas para poder efectuar cualquier cantidad de fórmulas para obtener los resultados deseados. Muy bien, pues efectivamente eso es lo que es a grosso modo el tema de Excel. Es un compendio, una forma de cómo nosotros utilizamos fórmulas, funciones, gráficos, todo este tipo de cosas que ahorita en un momento más lo vamos a utilizar. Nada más ahora permítanme ayudarles a decir cómo vamos a realizar estas instalaciones de ambos paquetitos que tenemos aquí para que me puedan ustedes ayudar haciendo lo mismo del otro lado de pantalla. Esta instalación solamente la vamos a poder hacer las personas quienes tengamos PC de escritorio o PC laptop. Los que tengamos móviles permítanme buscar alguna aplicación en el transcurso de esta semana para colocárselas aquí y también generar un ambiente de tutorial interactivo. Vamos a ver si les encuentro algún tutorial, ya sea con algún muñequito que también ahorita en un momento más vamos a ver, que nos lleve paso a paso, guiándonos durante todo este proceso de enseñanza-aprendizaje en el tema de Excel. O en su caso probablemente les de un tutorial inescrito, ¿sale? Entonces, ahí les voy a colocar una aplicación para ustedes también los de móvil, ¿vale? Pero por lo pronto, los que tengamos PC, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a instalar el paquete que necesitamos. Este. Vamos a darle un clic, por favor. Ajá. A donde dice setupExcel.exe. Le damos un clic. Y lo que vamos a hacer es descargar este, con este botón azul, el paquete. Lo descargamos. Nos dice que posiblemente no se ha analizado, tendrá el problema de algún virus. No es un virus, no coloco nada de ese tipo, sino antes pasa por mi chequeo, verificación de los archivos que les comparto a ustedes. No hay problema. Le ponemos clic, descargar de todos modos. Y nos va a aparecer esta ventanita. Ajá. En esta ventanita, lo que hacemos simplemente es guardarlo, preferentemente en downloads, ajá, o en descargas, o guardarlo en escritorio. No importa así en qué punto deseas tú guardarlo. Lo importante es que lo descargues y sepas dónde lo estás haciendo. Le ponemos guardar. Ajá. Y bueno, una vez que ya está ahí almacenado, que ya se descargó, ajá, le ponemos un clic. Ajá. Esperamos unos segunditos. Y nos va a llevar de la mano el asistente de instalación. Ajá. Es un software, repito, es un software, no es el Excel. No es Excel, es un tutorial, un demo interactivo. ¿Alguna duda está aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, una duda. Sí, adelante. Bueno, a ver, lo que comenté ahorita fue que no tiene todavía... Es correcto, nada más para CompuIPC, escritorio y para los chicos de móvil, no se preocupen en el transcurso de mañana. Ya mañana, porque ya también lo prometí el día lunes para el 102 y el 114, les prometí también su aplicación. Entonces, nada más estoy tratando de buscar algo un poquito más afín a esto. Ojalá y lo llegue a encontrar. Y es que muchas otras son de pago y la verdad, pues no, 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 no vamos a pagar por una aplicación que... Pues sí, es muy útil en la vida cotidiana, pero yo preferentemente voy a la parte gratuita. Entonces, espero encontrarles a partir de hoy o mañana su aplicación. Y ya nada más, este, se las coloco ahí y ya ustedes las descargan, ¿vale? Sí, y la otra que tenía es sobre... Claro, todas las sesiones se graban, absolutamente todas, pero importante que pongas atención porque ahorita viene ya más adelante el tema de Excel que vamos a estar trabajando, porque eso sí se puede hacer tanto en móvil como en PC de escritorio. Adelante. Eh, profesor, si es que la aplicación en la que me acabo de meter ya trabó mi computadora. Ah, ok, a lo mejor es muy lentilla. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aprieta Control Alt Supreme o espérate a que responda. Apretar Control Alt Supreme y ya puedes, este, vas a abrir una ventana que es como esta. Ahorita va a aparecer, te va a abrir toda una pantalla azul para ir al administrador. Al administrador de tareas, vas al administrador de tareas y si tu máquina de plano ya, este, ya tuvo un, un freeze, entonces seleccionas el que te está instalando y ya lo finalizas. Y ya después, pues ya lo haces. Ajá, ya haces la instalación al ver el video. ¿Ok? No, ¿de qué? Maestro. Adelante, te escucho. Gracias. Sí, 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 ahorita en un momento de la tarde no la subo. Ok. Bien. Cuando aparezca esta ventana que dice Demo, curso interactivo de Microsoft Excel Setup, simplemente muy sencillo. Le ponemos siguiente, siguiente. Esperamos a que rápidamente se instale el material, que es muy rápido. De hecho, no pesa mucho. No sé bajo qué circunstancia la señorita se le trabó ahí la máquina, pero en teoría no se debe de trabar. Y bueno, como resultado nos va a aventar esta, esta ventanita. Ajá. Esta ventanita, si yo la cierro, ajá, aquí nada más le pongo close. Aquí nada más me está diciendo que ya el instalador ya ha realizado su proceso. Ya lo cierro. Y para visualizar el contenido que acabo de instalar, aquí va a estar, va a estar en el escritorio este, este iconito que dice Demo, curso de Excel. Muy bien. Creo que se cometió un error ahí en la grabación, pero bueno, creo que ya la estoy recuperando aquí en este momento. Bien, chicos. Les decía. Ya que instalamos el Setup Excel, ahora nos vamos aquí a instalar esta parte de Chrome. Ajá. Ahorita que me abra este DexMid. Permítanme un segundito. Ya vuelvo con ustedes. La pregunta, para los chicos que me van siguiendo ahorita mientras empecé, ¿sí lograron instalar la demo? Sí. Yo sí. Sí. Yo sí. Sí, yo sí. Muy bien, chicos. Aguántenme nada más un momento. Como dicen por ahí, aguántenme las carnitas en lo que nada más me aparece este software. Lo minimizo y ya que es el que utilizo precisamente para revisar las grabaciones. Nada más que, bueno, cometió por ahí un error. Ya ven que, bueno, todo esto, pues así de repente se nos da, ¿no? Pero bueno, vamos a, de todos modos voy a grabar ahorita la clase por cualquier circunstancia. Sí, Lucía, te escucho adelante. Este, a mí me abrió una ventana, pero ya, este, o sea, me quedé en descargas o, ¿qué hago? Es que como no lo escuché, profe, muy bien. Es que va muy rápido. No te preocupes. Bueno, sí, lo que hicimos fue precisamente descargar el software de instalación. Eso lo hicimos aquí. Ajá. Tú ya lo descargaste y aparece así, como botoncito. Ya le diste clic. Yo imagino que aparece una ventana como de color verde o azul. Y tú nada más le pones next, 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 next. Ajá. Todo next. Hace la instalación. Cierras al momento de que ya se haya finalizado y te tiene que aparecer. Cierras todas las ventanitas. A excepción de esto, ¿verdad? Cierras todas las ventanitas de la instalación y que salir este iconito en el escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ajá. Hasta ahí vamos ahorita. Ah, ok. Muy bien. Bueno. Ahora. Abusados. Vamos a descargar ahora este software. ¿Cómo le hacemos? ¿Un clic? Ajá. Y vamos a descargarlo de la siguiente forma. Vamos a ponerle clic aquí en estos tres puntitos. Le ponemos abrir en una ventana nueva. Ajá. Esperamos un momentito. Y lo que hacemos es darle clic en descargar. Ajá. Igual, de la misma manera, me va a aparecer esta página en blanco. Le ponemos descargar de todos modos. Y, de la misma forma, donde aterrizaron el anterior paquete de instalación, pues, también aterrizan este aquí en descargas, por ejemplo. Y ya le ponen guardar. Este archivo es un archivo zipiado. ¿Por qué es un archivo zipiado, prof? ¿Qué es eso? Es un archivo que lleva este nombre y al final dice zip. Todos los que veamos que dicen zip son archivos comprimidos. Los archivos son archivos que tienen cierta información de otros archivos, de otros elementos, pero que se hace muy grande la carpeta y que para poderlo enviar vía correo electrónico o descargarlo a través de internet, pues, preferentemente, muchas personas lo que hacemos es zipiarlo, es comprimirlo. De tal forma que, una vez que ya se haya descargado correctamente este material, lo que vamos a hacer es descomprimirlo, ¿sale? Para poder ver la información que vamos a ocupar. Pregunto, ¿hasta aquí ya tienen este puntito? ¿Ya lo descargaron y ya se ve así? Sí. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí. Este, profe. Este, creo que el archivo es algo pesado. ¿Ya no tienes espacio? O ya no tengo espacio. Bueno, chéquenlo, porque sí, para algunos equipos, por ejemplo, que tengan 4 GB en RAM, va a tardar un poco más. Para algunos equipos que tengan un procesador Intel Pentium, bueno, el Pentium ya de por sí ya se descontinúa desde un buen rato. Pero para algunos que tengamos un i5 de primera generación segunda, sí le va a costar un poquito de trabajo a tu máquina. Ajá. Ajá. No es muy pesado, de hecho es muy, muy light, pero este, sí les va a, en algunos equipos sí, a tardar un poco en descargar. Entonces, cuando ya haya terminado la descarga, ajá, lo que vamos a hacer es mostrar en carpeta, aquí con esta flechita, si alcanzamos a ver la flechita de al lado, chicos. Le ponemos, muy bien, gracias, le ponemos mostrar en carpeta, esperamos unos segundos, y el mostrar en carpeta nos va a dar la ubicación exacta donde está el archivo almacenado. Ahí lo podemos ver en la ventana. Una vez que lo tengamos así, simplemente con el botón derecho del mouse le vamos a pedir que lo extraiga aquí. Con el botón derecho del mouse hay algo que dice Extract Here, si es que tienes WinZip instalado. Ajá. Si no tienes WinZip o WinRAR instalado, que son programas que precisamente hacen posible que tú puedas leer este tipo de archivos o que puedas enviar archivos cipiados por la internet o algún otro medio. Ajá. Tú le pones Extraer aquí y ya te va a hacer el procedimiento. Ajá. Y ahí me está haciendo el procedimiento. Va a tardar un poquitito para que pueda abrirse la carpetita. ¿Sale? Háganlo, por favor. Si tienen algún problema, me van diciendo. ¿Vas a hacer? Ajá. ¿Vas a hacer? Sí, estoy bastante, nada más puedo descargar el segundo, el primero no puedo. Si tienes problemas, y si hay oportunidad, ahorita al final de la sesión te puedo ayudar. De lo contrario, lo puedo hacer el día de hoy por la tarde, nada más envíame un mensaje vía Facebook, si se nos agota el tiempo. ¿Sale? Profesor, gracias. Nada de que al contrario. Muy bien. Sí, profesor, gracias. ¿Cómo van por la extracción de archivos? Cuando vean que ya se extrajo el archivo, ustedes tienen que buscar esta carpetita, esta carpetita amarilla que dice Google Chrome Portable. ¿Ya lo logran ver alguno de ustedes? Muy bien. Sí. ¿Los demás muchachos también? Vamos a ver si tenemos alguna duda. Tarek, adelante. Ok, pero si va bien. Estoy en eso. Ok. Ok, compárteme pantallas si gustas para ver cómo te presenta. Ajá. Sí, maestro, permítame. Ok, ahorita les digo. Sí, a mí tampoco lo merece extraerlo. Chicuelo, les digo cómo. Ahí está, ya viendo tu pantalla. Muy bien. Ahora sí, Tarek, este, nada más llévame a donde está el archivín. Claro. Sí, maestro, permítame. Es que para esto, chicos, Tarek y la otra personita, por ahí mi otra alumna, y para muchos de ustedes necesitamos descargar WinRAR. Hay que descargar WinRAR porque probablemente ustedes no lo tengan. Entonces, hay que descargar un adicional que es WinRAR para poderlo instalar y que te pueda leer este tipo de archivos. Nada más. Pero bueno. Ah, perfectísimo. Muy bien. Sí, maestro, ya encontré la carpeta. No veo hoja de cálculo, clar y poderosa. Veo el clar. Sí. Permítame, espérame. Muy bien. ¿Alguien más tiene problemas? En lo que Tarek me muestra su pantalla. ¿Todos bien? Ya pude, este, con lo del Microsoft, en la pantalla que aparecía, este verde, y después que decía bienvenido al programa de la gente. ¿Es el de la demo? Ah, pues nada más ponle siguiente, 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 que se instale. Sí. Ajá. Porfa. Gracias a ti. Sí, profesor. Bien, Tarek. Ahí estoy viendo ya tu ventana. Sí, ahí pone botón derecho. Pero no me deja extraerlo, profesor. Y dice ver, ocultar, agrupar, actualizar, personalizar. Abajo, ¿qué dice? Más abajo. Ahí, ¿qué dice? Ah, conceder acceso, nuevo y propiedades. Ok, dale doble clic a la carpeta. Dale doble clic a la carpeta. Ahí dale, ajá, ahí dale doble clic a, al portable. Ya está. Ajá. Y ahí te va a aparecer Google Chrome. ¿Ya viste? ¿Qué dice Google Chrome? Exe. Ajá. Pone doble clic. Este. ¿Y qué te dice? Ahí, exacto. Aparece. No sé si están viendo. Cancelar. Sí, sí estamos poniendo atención a lo que la ventana de Tarek nos está proporcionando. Sí, para aquella personita que de repente no tenga el WinRAR como un servidor. Ok. Entonces, cuando vean ahí Google Chrome, este, portable, de nuevo, repíteme las opciones Tarek, porfa. Le pones ejecutar. Extraer todos, ejecutar, cancelar. Ajá. Y seleccionar destino de, pero ese, no, ese es extraer. Ponle cancelar. Y ponle ejecutar. Creo que es el botoncito del medio. Ahí ponle doble clic, ejecutar. Ajá. Exacto. Esperamos unos momentos. Y nos dice Google Chrome portable cannot be started. Ah, ok. Perfecto. Entonces, a ver, ponle aceptar, Tarek. Vamos a resolver el problema rápido. Vete al internet. Fíjense todos, eh. Yo voy a guiar a Tarek. Él no tiene el WinRAR como yo. Ahorita le voy a decir cómo lo va a instalar. Ah. Ajá, vete a Chrome. Ábrete una nueva página. A la página de Chrome. Ponle descargar. Descargar WinRAR. Ajá. Sí. Fíjense bien cómo él lo va a hacer para que los demás que no tengan, tengan este WinRAR y no puedan ver el software para, bueno, para descomprimirlo. Él ahorita lo voy a guiar. Descargar WinRAR. Ajá. Ahí, descarga gratuita recomendada. En este proceso. Y luego, ahí dice, descargar, descargue WinRAR ahora. ¿Ya lo viste? Sí. Ok. Y perfecto. A ver, descárgalo. Sí. Ajá. Y a ver, este, bueno, primeramente necesitaría saber, antes ponle cancelar. Es que necesito saber si tienes 32, 64 bits. Regrésate hacia atrás. Y dale, otra vez hacia atrás. Dale, descargar WinRAR 32 bits. Así escríbele, 32 bits. Exacto. Dale ahí, Tarek. Bien. Ahora sí, vete a la opción de arriba. Descargue ese. Ahí está. Ajá. Y ahora sí, ahí aparece, descarga WinRAR EXE. ¿Ya lo ves? ¿Sí lo estamos viendo todos los demás, chicos? Sí. Ok. Muy bien. Descarga TS que aparece ahí. Descarga WinRAR EXE. Sí, maestro. Ajá. Es el link. Ajá. Dale click. Ahora sí. Ahí pone guardar. Ya que se acabe de descargar, le das un click. Ahí, directo. Muy bien. Y te va a salir el asistente de instalación. ¿Sale? Hay que esperar un momento. Observen todos para que tengan el WinRAR. ¿Sale? Es muy importante tener ese paquete instalado en sus máquinas. Ponle instalar directo. Ajá. Ahí le pones aceptar. Y ya le pones listo. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué te dice ahí? Bueno, que ya se instaló. Muy bien. Ahora cierra eso. Cierra esa ventana. Regrésate a donde descargaste el portable. Pero vete hacia atrás. Vete hacia atrás. Ajá. Claro. Observa tú mismo, Tarek. Y observen los demás muchachos. Que ya cambió el ícono. ¿Ya vieron? Ya no aparece un folder amarillo como que tuviera un cierre. ¿Ya lo vieron? Ahora ya aparece algo como un amontonadero de libritos con un cierre. Bueno, con un cincho ahí. Ahora dice Google Chrome. ¿Cómo descomprimir el archivo para trabajar con, como te digo? Dale botón derecho. Ahora sí. Y te va a aparecer extraer aquí. Dale ahí, Tarek. Extraer aquí. Ahí tenemos que esperar a que la máquina ejecute el procedimiento. Que no es muy tardado. Y ahora sí. Buscamos, ya que se haya terminado esa ventana. Busca de arriba hacia abajo, Tarek. Si hay una carpeta de color amarillo que diga Google Chrome Portable. Muy bien. Ábrelo, por favor. Ya aparece. Y ahí tenemos ya Google Chrome. Pero ya se ve con el icono de Google. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Así, así es como debemos de tener ya el archivito. Ahora ahí espero, Tarek. Gracias. Muy bien. Déjame de compartir pantalla. Muy bien. Ya con eso ya tenemos entonces las dos instalaciones. Tanto del portable como de la demo que en un principio estuvimos haciendo. Ahora permítanme compartir para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Bien. Cuando tengamos esto ya, entonces ya aquí. Ajá. Este icono que dice Demo Curso de Excel, le vamos a aplicar un botón derecho de mouse. Un botón derecho con el mouse. Y lo que vamos a ver es una ventana que precisamente es un menú contextual. Todo eso es un menú contextual. Ajá. Que se ejecuta con el botón derecho de mouse. Ahora, lo que voy a hacer es irme a una opción que todo mundo debe de tener que dice Abrir con. Ajá. Buscas la opción que dice Abrir con. Y te vas hasta abajo donde dice Elegir otra aplicación. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Ajá. Otra opción. A mí me dice Elegir otra opción. Sí. Sí, estamos bien ahí. Ok. Le damos Elegir entonces ahí. Sí. Esperamos que nos abra una ventanita. Y esta que estamos viendo precisamente ahorita en pantallita, nos vamos a ir hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde nos dice Más aplicaciones. Hasta abajo donde dice Más aplicaciones. Si nos vamos o nos desplazamos hasta abajo, nos va a decir Buscar otra aplicación. Y entonces, en Buscar otra aplicación, nos tiene que abrir esta ventanita. ¿Sale? Ok. Bien. Ahora, estando aquí, abusados, estando aquí, nos vamos a donde descargamos nosotros el material. Tenemos que fijarnos en qué punto se descargó y aperturamos ese Google Chrome portable. En mi caso, por ejemplo, yo que ya también lo hice, déjame ver, lo he de tener por aquí en descargas. Aquí está, mira. Google Chrome portable. Ahí está la carpetita amarilla. Lo abro y aparece Google Chrome portable. Lo selecciono y lo abro. Me espero unos segundos y entonces ahora sí va a aparecer esto. Ahorita que cargué la ventanita. Ahí está. Ajá. Si te dice establecer como predeterminado, no lo hagas, simplemente ciérralo aquí o no volver a preguntar. Ajá. No se recomienda que esto lo tengas predeterminado. Este navegador ya dejó de funcionar hace un buen rato. Lo que pasa es que este navegador sí trae consigo el Flash Player. Cosa que en los actuales, en los navegadores actuales, ese Flash Player se vio desplazado por HTML5. Y esto no aplica para lo que nosotros vamos a ver. Entonces, nada más ponle no volver a preguntar. Y si le haces clic aquí a Neoclick, observa. Hola amigo, soy Juanillo, tu asistente. A partir de ahora me voy a encargar de contarte los diferentes apartados de esta demostración. A todo el mundo debe de aparecer el Juanillo. ¿Ya te cargó? A mí no me aparece. A partir de ahora me voy a encargar de contarte los diferentes apartados de esta demostración. Sí, a mí tampoco. Pero si no... No está disponible. Sí, es que deben de hacerlo conforme a como les estoy indicando. A ver, va de nuevo. Fíjate bien. Ya instalaste el portable. Y ya debes de saber dónde lo pusiste. Fíjate bien. El portable, si tú lo descomprimes, debes de ubicar dónde está esta carpetita. Ah, yo la tengo en descargas. A lo mejor ustedes la tienen en documentos o la tienen en otro lugar. Deben de fijarse dónde está esta carpeta así solita, amarilla. Ya descomprimida, pues. Y dentro nos vamos a encontrar con este. No lo abran. Nada más fíjense dónde está esta carpetita. ¿Sale? Ahora, yo la tengo en descargas. Cierro. Perfecto. ¿Qué es lo que hago? Botón derecho. Sobre la demo que instalé. Aplico el botón derecho sobre este ícono, esperando a que aparezca el menú contextual. Le digo abrir con. No le pongas aquí Google Chrome porque no te va a abrir, porque no lo va a leer. Te tienes que ir hasta abajo, a donde dice elegir otra aplicación. Le pones elegir otra aplicación. Te va a aparecer esta ventana o algo similar. Le das clic hasta abajo, donde esté la palabra más aplicaciones. Otra vez te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y le pones buscar otra aplicación en el equipo. Ajá, aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Que te va a abrir una ventana que dice abrir con y te va a mostrar toda esta información. Repito, como tu alumno, tu alumna, ya sabes dónde descomprimiste esa información, esa carpetita amarilla que dice Google Portable. Entonces, yo recuerdo, ¿verdad? Si soy alumno, yo debo de recordar que la vi en descargas. Y aquí está. La abro. Aquí está el archivo que necesito, que es el Google Chrome Portable. Y si le pongo abrir, inmediatamente, a fuerza, les debe de aparecer en pocos segundos esta ventana. Le pones clic a la palabra Neoclick y ya te aparece Juanillo. Hola, amigo. Soy Juanillo, tu asistente. A partir de ahora, me voy a encargar de contarte los diferentes apartados de esta demostración. Que Adobe Flash ya no está disponible. Lo abrí en una segunda ventana de Chrome para separarlo. Sí, repito, no, Adobe Flash, no, es que lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Deben de abrir el Google Chrome Portable, repito. Ustedes lo que me están haciendo es esto. Ya me apareció. Mira, me están haciendo así, derecho, se van a abrir con, y le ponen inmediatamente Google Chrome. No, les va a dar eso porque ya no existe, ya no hay como que el soporte. Tienen que hacer el proceso como se los estoy diciendo. Bueno, mucha gente se va aquí. No, ese no. Tienen que elegir la aplicación como les estoy indicando. Ajá. Sí. Profe. Este, yo le hice así como usted dijo que luego, luego el primero que sale. El Chrome primero, el primer yo. Pero te aparece Juanillo ahí. Sí, me abrió una página. Ah, perfecto. Entonces, a lo mejor te falta por ahí algunas actualizaciones de los últimos soportes de Windows. Perfecto. Si así te funciona, déjalo así. Ajá. Repito, chicos, no se preocupen, no se me alteren, tranquilicen, 6, 15 de septiembre, al rato nos vamos a echar un pozolito. Relax. Fíjense bien, si hay algún muchacho, hay algún chico que de plano, no, profe, no puedo, mire, que ya me desesperé, al ratito, al ratito por la tarde, échame un mensaje después de la una de la tarde, y ya te ayudo. Ayúdeme con el perrito. Ayúdeme con el perrito. Gracias. Y ya al ratito les digo cómo instalarlo, ¿vale? Les digo cómo hacerlo. Nada más envíenme una pregunta vía Facebook. Adelante. Perfecto. Sí, ya sé, ¿cómo quieres abrir ese archivo? ¿En dónde se le ponía? En abrir con. Ah, perfecto. Y ya te vas. Sí, ya lo puse. Elegir otro. Y después ¿en dónde se le pone? Otro archivo, repito, lo voy a volver a hacer. Y ya con esto ya ven ustedes la grabación, ¿sale? Botón derecho. Espero menú contextual. Abrir con. Elegir aplicación. Me espero a que salga la pantalla. Ajá. Me voy hasta abajo. No escojan esta opción tampoco. No les va a servir a muchos. Se van hasta abajo. Más aplicaciones. Se van hasta abajo. Buscar otra aplicación en el equipo. Y repito, debes de entender dónde está esa carpeta amarilla que descomprimiste. Te vas aquí a Downloads, que es donde yo la tengo. A lo mejor ustedes la tienen en otro lugar. Debes de ver esta carpetita así. La abres. Y así debes de ver el Google Comportable. Le pones a abrir y ya te debe de funcionar el Juanín. ¿Sale? Y Juanín es este cuate. Es este compa. Aquí. Entonces, este compañino nos va a ser, ahora sí que, la fortuna de estar guiándonos. Mira, si yo le pongo aquí flechita a la derecha. En esta demostración, vas a ver manejo de celdas y hojas. Entonces, nos va indicando paso a paso cómo está trabajando con el mismo tutorial. Le damos clic en la flecha. En esta lección, vas a ver manejo de celdas y hojas, desplazamiento por la hoja, selección de celdas, copiar y mover celdas, dar nombres a celdas. ¿Qué creen? Que para la próxima clase que nos veamos nosotros, les voy a dar esas preguntas en base a lo que vieron ustedes en la lección 1. Ajá. Y para ver la lección 1 completa y estar atento a lo que Juanín nos va a estar indicando de qué es Excel y cómo está compuesto, le damos clic finalmente en esta flecha. Vamos a ver cómo podemos desplazarnos a través de nuestra hoja de cálculo. Tenemos tres formas de desplazarnos por nuestro documento. La primera es a través de las teclas del cursor. Fíjate cómo presionando la tecla del cursor abajo, me desplazo hasta la celda B4. De igual manera, me puedo desplazar hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Otra forma de hacerlo es a través del ratón. Estamos en la celda B4 y queremos desplazarnos hasta la celda F3. Hacemos un clic sobre la celda F3 y estaremos directamente en dicha celda. Otra forma de hacerlo es mediante la función IR A del menú edición. Esta forma de desplazarnos por el documento se utiliza cuando la distancia entre la celda donde nos encontramos y la celda a la que queremos ir es demasiado distante. Estamos en la celda F3 y queremos ir a la celda D125. Abre el menú edición y selecciona la opción IR A. El momento en que, por ejemplo, ahí se para un poco el tutorial y ustedes, no hay manera de pausarlo, ¿eh? Hay que reventarnos todo el video aquí. No hay manera de pausarlo. Pero llega el momento en donde se pausa ahí y nosotros como estudiantes, como alumnos, debemos de hacer la operación que nos está indicando. Por ejemplo, dice, abre el menú de edición y selecciona la opción IR. Si no abro esa opción, ¿sí? No voy a poder continuar con el tutorial. Por ejemplo, le doy clic a otro, a otro, a otra zona distinta que no sea. Y entonces llega el momento en que ya de plano, si fueron muchos los errores, inmediatamente ya me lo despliega. Y ya me dice dónde ir. Entonces, edición, IR A. Le voy a poner IR A y vas a ver cómo continúe en automático. En la casilla referencia introduce D125. De esa manera, ustedes tienen la oportunidad de estar trabajando un material completamente interactivo, funcional, sencillo de trabajar, para que todos ustedes tengan la oportunidad de ir poco a poco conociendo las bondades de la hoja de cálculo sin necesidad de leer, sin necesidad de estar frente a una serie de láminas PowerPoint, sino de estar interactuando con esta aplicación. Sabemos que es una aplicación de Excel XP. Como ustedes saben, o si no lo saben, a lo mejor ya XP como sistema operativo ya está descontinuado, al igual que le falta poco tiempo para Windows 7, que creo que también ya está descontinuado. Entonces, a pesar de que este sistema operativo ya está descontinuado, Excel XP pues es una muy buena opción para ir aprendiendo las bases de lo que también vamos a ver nosotros en un Excel a lo mejor 2010, 2013 o 365, ¿sale? Entonces, se los dejo por ahí, por favor. Si alguien tuvo duda, no se preocupen. En un momento más les subo el tutorial, les subo el video para que lo puedan ver y lo puedan instalar. Y toda esta semana chequen la lección 1 porque de ahí van a venir una serie de preguntas, ¿sale? También, este, pongo mi, mi, este, mi palabra en deuda de que cualquier persona que tenga precisamente problemas al instalar este software, nada más, no sea malito, vía Facebook por la tarde o a más tarde del día de mañana, me lo hace saber y con gusto ya me estoy conectando con un software de manera remota, nada más te voy indicando cómo hacerlo para que yo pueda entrar a tu equipo directamente e instalarte el software y que ya lo puedas trabajar, ¿sale? Al igual que también el Office 365, si alguien gusta que le instale el Office 365 y quiere tener la última versión, adelante, también lo podemos hacer, ¿sale? ¿Alguna pregunta ya para cambiar a otro tema? Tarek, adelante. Siempre se va a abrir de misma forma. Ya va a llegar el momento en que te va a aparecer esto. Ya con el uso cotidiano, cuando tú le pongas botón derecho y le pongas abrir con, ya vas a tener inmediatamente aquí el Google Chrome Portable, ¿sale? Ya no va a haber necesidad de irme abajo, elegir la aplicación y hacer todo el rollo. Ya nada más es botón derecho, elegir Chrome Portable, ¿sale? De que, Tarek, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí, chicos? Ok, gracias, profesor. ¿No? Ok. Entonces, ahí se los encargo. Quien tuvo problemas o dudas, vía Facebook para poderles ayudar a resolver. Bien, ahora sí, vamos a interactuar todos. Ahora sí, vámonos al tema de lo que acontece para esta semana, que también es otra de las cosas que es parte del producto que estoy solicitando. Bueno, dice así, producto de Excel, a partir de la observación del video titulado ¿Qué es y para qué sirve Excel? Ajá, que se encuentra en la sección de, bueno, de descargas, que es la, bueno, la sección que acabamos de revisar, el video que vimos en principio. Esto nos permitirá conocer esas ventajas que estuvimos viendo, ajá, de la hoja de cálculo y recordemos que esto finalmente se trabaja tanto a nivel particular, nivel empresarial, público o privado, ¿sí? En cuanto a la captura, manipulación y graficación de información. Tenemos dos cosas. Por un lado tenemos la práctica número uno y tenemos el documento de Excel. Si nosotros damos clic aquí donde dice práctica número uno, ustedes muchachos tendrán que descargar este material, cosa que para descargarlo tengo que irme aquí a los tres puntitos, abrir una ventana nueva como lo hicimos hace un momento, con los, eh, con los archivos de instalación y una vez que se abra el material, ya lo vas a poder descargar, ¿sale? Ustedes ya después lo descargan, ajá. Bueno, ¿qué es lo que te estoy solicitando? Uno, que me resuelvas estas preguntas. ¿Cómo se representan las filas en Excel? ¿Cómo se representan las columnas de la hoja de cálculo? Y así sucesivamente. Existen estas líneas precisamente para que las quites tú, las borras cuando estés editando el documento y escribes la información, ajá, que para ti qué es o cómo se representan las filas, ajá. Entonces escribes brevemente tus respuestas, al igual que en las otras en la parte de abajo. Probablemente algunas de ellas las vas a tener que investigar, ajá, ahí por el Internet, para que me des respuestas claras, concretas, sencillas. No quiero cosas muy amplias. Es algo muy sencillo de entender. ¿Qué es una fila? Rápidamente leemos y lo que entendimos lo plasmamos. ¿Sale? Entonces eso es importante. Una vez que hayamos resuelto esta primera parte, vienen otras instrucciones, donde estamos viendo ahora sí algunas barritas, algunas barras de herramientas, ajá, que son estas, barritas, donde precisamente aparece un paréntesis. El paréntesis, lo que queremos dar a entender es de que ustedes, los muchachos, identifiquen cuál es el nombre adecuado para cada una de estas barritas, ajá, que existen en Excel. Hay una que se hace llamar barra de herramientas de diseño, hay otra que se hace llamar barra de herramientas de insertar, barra de menús, barra de herramientas vista, barra de estado. Entonces ustedes, dependiendo de la letra, la van a poner aquí. ¿Cuál es la que supuestamente le corresponde a cada una de estas? ¿Sale? ¿Sí queda claro este concepto, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Pero recuerden, es importante que descarguen el material para que ustedes mismos lo puedan editar en su Word, ahí en su computadora, tanto en ambiente de móvil como de PC. ¿Ok? Bien. Una vez que hayan terminado esta parte, que la considero yo acá como teoría, ya este mismo material lo van a ocupar para realizar la parte 2, que es la práctica. La práctica es precisamente realizar este prototipo. Ajá. Donde vamos a tener una tabla, una serie de datos y que vamos a realizar unos cálculos muy simples. Ahorita yo les voy a ayudar a realizar parte de ello. Necesito que estén muy abusados, tanto en ambiente móvil, como aquellos que estén en PC, por si tienen alguna duda, inmediatamente lo checamos. ¿Sale? ¿Eh? Ahorita les voy a ayudar a resolver esto. Para mí, obviamente, pues bueno, a mí ya no, ya el trabajo ya es muy simple, porque, pues bueno, ya con la cotidianidad y ya con los antecedentes, pues ya uno ya sabe que al verlo, pues ya vamos a saber qué es lo que vamos a hacer como docente. Pero ustedes los chicos, los estudiantes no, y más allá del primer semestre, pues a lo mejor tengan alguna duda. Si es así, en la parte de abajo viene todo, todas las instrucciones claras. Obviamente aquí no aparece nada, pero al descargarlo, ustedes ya van a poder ver bien el contenido. Hay una parte importante que les digo siempre a mis alumnos que cuando se ve un documento a nivel de vista previa, hay algunas cosas que se desfasan o se pierden, o simplemente como en este caso no se logran ver. Tienes que descargar el documento para abrirlo y ya ver todo el contenido. Entonces todo esto ya está lleno de fórmulas, de funciones, de las instrucciones necesarias para que ustedes, los muchachos, puedan leer paso a paso, trabajarlo y llegar al final de este prototipo. ¿Sale? El final es que ustedes a través de estas ventanas incluso sepan cómo conformar, cómo adecuar el concepto de vista preliminar para que el documento que vamos a construir el día de hoy, ahí sí ya no voy a alcanzar a llegar con ustedes, se vea en una sola hoja con los datos de encabezado y pie de página que estoy pidiendo. ¿Sale? Entonces repito, descargas el material, haces la parte de teoría y continúas con la parte práctica hasta donde nos hayamos quedado. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Se va a hacer? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a comenzar entonces. Para comenzar, necesitamos de que me descarguen todo mundo este material. Este material, le damos un clic que dice bloque 1, semana 2. Vamos a ver que es una hoja así en blanco que solamente tiene aquí como pequeña pestaña. Le damos clic aquí en los tres puntitos, abrir ventana nueva y una vez que veamos que ya se está retroalimentando el portal, le ponemos clic aquí en descargar. Ajá. Ahí le ponemos descargar. Ajá. Profesor. No te preocupes. Ya se me atrabó mi computadora. La de iniciar o la destrabas y te metes otra vez a la clase. De todos modos, no te preocupes. Yo sigo grabando. Si hay algo que te pierdas, pues ya lo haces en el transcurso de la semana, ¿sale? Sí, pero ya lo hice, pero ya me ha parecido la pantalla negra. ¿Qué máquina tienes? ¿No sabes qué procesador y cuánta RAM tienes? No. Ok. Es máquina de las... No. ¿Cuándo la adquirieron? Ah, entonces sabes que hay que checarar. Hace pocos meses. A lo mejor la RAM... Es que, miren, les voy a decir... Voy a hacer un paréntesis. Para aquellos chicos que de plano se les traba mucho la máquina es porque probablemente aquí al checar con botón derecho en propiedades, ajá, ahí voy a ver precisamente parte de las características de hardware, es decir, de los componentes físicos de la máquina. Por ejemplo, aquí, en mi caso, pues bueno, yo tengo 32 GB en RAM. Aquí probablemente algunas personas tengan 4 GB en RAM. Hay veces que me han dicho que luego hasta tienen 2 GB en RAM. Y eso, la verdad, pues, el equipo se comporta de una manera... Este... Al abrir una aplicación, una pantalla, una ventana, pues tú tienes que esperar por ahí a veces minutos para que te responda el equipo. Y luego también, aparte, pues el procesador. Aquí tengo yo un i5. A lo mejor ustedes tienen un i5 sí, pero a lo mejor es de primera o de cuarta generación. Ahorita ya las máquinas más poderosas están en la octava o décima generación. Son procesadores muy, muy poderosos de muchos núcleos que precisamente con ayuda de la RAM, pues hace posible que soporte rápidamente la ventaja de abrir pantallas diversas, de abrir programas muy robustos que ocupen muchos recursos en el equipo. Entonces, tú en tu caso estás experimentando una situación así. Yo diría que mejor checaras la RAM para ver si tienes cuatro, entonces mejor lo que podríamos hacer ocho. Fíjate, tienes ocho. ¿Y qué procesador es? ¿Un i5? Tiene ocho. Ok, el procesador, el procesador, si no te aparece, luego aparece por ahí Intel 45, dice octava ahí con una, como este, plaquita pegada ahí al teclado. Pero bueno, no te preocupes, vamos a salir del caso, simplemente, ajá. ¿Es procesador? No, 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 pero ¿qué dice ahí? ¿Es un i5? ¿O un i3? ¿O un i7? ¿O es un AMD? Ok, lo checamos, no te preocupes. Este, ya se trabó, si se trabó, ponle control al supreme otra vez, te va a aparecer una ventana de color azul y le pones administrar tareas, ¿sale? Y ya con el solo hecho de administrar tareas, pues ya rápidamente ya este, tienes la opción de entrar y si hay algún programa que te esté ocasionando fallos, pues ya lo, lo este, lo cierras, lo finalizas, ¿vale? No, de que no te preocupes, si tengo tiempo y me mandas un mensaje vía Facebook, ya checo tu equipo de manera remota. ¿Sale? Bueno, muy bien, vamos a abrir el Excel, ya descargamos para este tiempo ya el documento, y Excel nos va a presentar una hoja completamente en blanco para poder trabajar, ¿sale? Bien, alguien me puede decir rápidamente con la ruleta, vamos con la ruleta, alguien me puede decir, pregunta, a ver a quién cae, Ortiz Ramírez, se saltó a Padilla, Padilla, Kenia, si me escucha Kenia, Kenia, si me escuchan, perfecto Kenia, muy buenos días, me puedes decir, ¿cómo se llama este rectangulito que vemos aquí? ¿qué nombre tiene formalmente en Excel? O en otras palabras, los cuadritos de Excel, ¿cómo se llaman en el argot propio de la hoja de cálculo? ¿si me escuchas? No, creo que ya no, a ver Rubén, venga de ahí, ¿cómo se llama? Exacto, Celda, muy bien, dame tu apellido por favor, ¿qué es Celda? Domínguez Loza, ahora, otra personita levantando la mano, fíjense bien cómo va a estar la pregunta, el primero que vea, a ver, todos manita abajo, ¿cómo se le llama a la selección de dos o más celdas? Repito, ¿cómo se le llama a la selección de dos o más celdas en Excel? Lo pueden goglear, Carlos, venga de ahí, ¿no? ¿Se le puede decir Celda? ¿Cómo se le llama? Jesúa, a ver, Jesúa, a la selección, repito, de dos o más celdas, ¿cómo se le llama? No, Marilín, Marilín, encuadre, muy bien, exacto, rango de celdas, rango de celdas, muy bien, Itzakawa, perfecto, excelente, así es, excelente, rango de celdas, cuando seleccionas, más de dos cuadritos en adelante, se le llama así, rango de celdas, ¿ok? Bien, cuando abramos el documento de Excel, vamos a ver esto, le vamos a dar clic en habilitar edición, ajá, aquí, habilitar edición, para que podamos tener ya, ahora sí, todo el Excel abierto, y lo que queremos dar a entender aquí, solamente desde que dice, recuerda alumno, que al aperturar este archivo, deberás realizar las instrucciones, que se te piden, para desarrollar la actividad del material, obviamente, ya sabes de dónde vas a obtener las instrucciones, del material que se hace llamar, práctica 1 primer semestre, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar a desayudar a hacerlo, fíjate bien, nos vamos acá, y lo primero que vamos a ver aquí, según la vista previa del documento, acá, pues es algo como esto, ¿no? Que es este, este texto de aquí, vamos a empezar a colocar, informe de tiendita, SADCV, entonces vamos a escribir aquí, informe de tiendita, SADCV, ahora bien, ya que escribí ese texto, a partir de la celda A, hasta la F, selecciono, sombreo, ajá, sombreo, con el botón izquierdo, sin dejarlo de soltar, y lo que voy a hacer, es darle clic en este ícono, que se hace llamar, combinar y centrar, ahí está, combinar, y centrar, ¿qué va a pasar? Que al hacer ese proceso, las líneas que están de manera vertical, en esa celda, se van a eliminar, y me va a poner al centro el texto, como lo estamos viendo, y en un fondo completamente en blanco, ¿sale? Una vez hecho esto, vamos a hacer un poco más grande ese texto, lo puedo hacer desde aquí, dándole directamente, el tamaño de 16 puntos, o lo puedo hacer, acá, con esta herramienta, si tienes la versión 3.6.5, o 2.016, pues ahí también la tienes, entonces le puedo poner los 16, ahí está, se hizo más grande el texto, y le puedo poner un color de fondo, fíjate bien primero, cómo lo hago, el color de fondo, lo puedo poner, por ejemplo, en amarillo, o el color que ustedes decidan, y con esta herramienta, que está al lado, de la herramienta de relleno, esta es herramienta de relleno, esta que está aquí al lado, ya le puedo manejar bordes, por ejemplo, primero escojo un color de borde, que a mí me interese, puede ser un azul, y después de ese color azul, me puedo ir hasta abajo, de nueva cuenta, donde dice estilo de línea, para escoger este, que es el más grueso, es la línea más, más gruesa, la escojo, y de nueva cuenta, por tercera ocasión, aquí en esta herramienta, empiezo a escoger esta, que dice todos los bordes, esta que está aquí, al escoger todos los bordes, lo que va a suceder, es de que se va a colocar, alrededor, ese color, de borde grueso, que yo haya escogido, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, que tengan con este cambio que hice? No, profesor. Ok, excelente, muy bien, esto vamos a ponerlo en negrita, gracias, gracias, muy amables, excelente, la idea es que me vayan siguiendo, para que hagamos el producto, pues hay, los dos juntos, ¿no? Tanto alumnos, como profesor, bien, esta es la herramienta negrita, la herramienta negrita, lo que va a hacer, es poner más nítido el color, eso ya lo sabemos, lo apretamos, y ahí está, digo, lo sabemos, porque a lo mejor, ya lo vieron en Word, en secundaria, o probablemente, ya tengan algo reconocido, con esto, ok, una vez que ya hicimos eso, regresamos para acá, y vemos que dice productos y precios, perfecto, entonces aquí escribo, dejando una línea libre, y en la celda A3, coloco precio, perdón, productos, y acá precios, una vez que ya tengo eso, fíjate bien, que es lo que vamos a hacer, para ahorrarnos el proceso, de capturar la información, me regreso aquí, y supongamos, que ya descargué mi práctica, ojo, tienen que descargar la práctica, para copiar y pegar la información, que ahorita les voy a decir, la voy a descargar rápido, ahí ya lo estoy haciendo, ahorita que se ejecute el proceso, lo guardo ahí, en un lugar que yo necesite, ahí está, que yo ya ubique, la abro, y me espero unos segundos, repito, para poder copiar y pegar cosas, que yo les estoy poniendo en mis prácticas, por regla, tienen que descargar el material, y abrirlo, de lo contrario, no se va a poder, desde la vista de internet, ajá, entonces, muy importante, por favor, vale, bien, ahí lo va abriendo, y vamos a extraer, las columnas, la información que necesitamos, ahí está, ya tengo el material, ya lo puedo editar, como alumnos, también ustedes van a poder hacer lo mismo, y entonces, lo que voy a hacer, es traerme esta información, todo esto que está aquí, de palomitas, leche, atún, lo copio, con control C, o selecciono, y con botón derecho, ahí le pongo copiar, ahí está copiar, me voy para acá Excel, doy un clic en la celda 4, y con control V, o botón derecho, le pongo pegar, ¿verdad? y ahí tengo ya, sin necesidad de haber capturado nada, la información, hago lo mismo, con respecto a los números, copio y pego, y ahí tengo ya los valores, y ya me ahorré, la parte de estar, como les digo, está escribiéndolos, ahora, lo que vamos a hacer, es seleccionar, estos dos datos, de precios y productos, y les vamos a poner un color, este le voy a poner, un color de fondo, de este tipo, naranja, y acá le voy a poner, un color azul, así, en ambos casos, ahora lo selecciono, y con esta herramienta, por un lado, le voy a poner, de hecho, nada más voy a seleccionar, por un lado, escojo, un color, de este tipo, que sea más o menos, similar al que, puse como fondo, y después, verifico, que ya esté, el borde grueso, una vez estando, el borde grueso, le pongo todos los bordes, y mira, checa como pinta, toda esta zona, lo voy a volver a hacer, selecciono, me voy aquí, escojo el color, más o menos este azul, y como ya tengo, precisamente, el borde grueso, pues nada más, le doy clic aquí, y automáticamente, pues ya, ya me lo pinta, esto lo pongo, al centro, y lo pongo en negrita, ¿sale? Si queda claro, este punto chicos, alguna duda, bien muchachos, ahí vamos, ok, perfecto, ya que tengo entonces, la tabla, ¿verdad? Ya tengo ahorita, esta zona, y esto de acá, vamos ahora a hacer esto, en primera instancia, les digo, aquellos quienes, pues ya contamos, con un poquito, de más cancha, en el asunto, pues podemos ver, directamente, que la información, que está aquí colocada, parte, desde la celda, C3, a la celda, F5, todo esto, está combinado, es un grupo de celdas, que está combinado, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo, fíjate bien, nos vamos acá, de C3, seleccionamos, con el botón izquierdo, sin dejarlo de soltar, y jalamos hasta la letra, o hasta la celda, perdón, F5, ahí está, ahí se está asombreando, todo este grupo de celdas, ¿qué hago? Combino, combinar, es esta herramienta, y rápidamente, ya tengo todo en blanco, ¿qué puedo hacer ahí? Pues simplemente, escribir el texto, que aparece ahí, acompañado, y el texto dice así, por esta primer venta, de la tiendita, SADCB, lo voy poniendo, por esta primer venta, la tiendita, SADCB, de CB, ajá, ahí está, tiene el gusto de comunicar, tiene el gusto de comunicar, no importa que se salga, tú sigue escribiendo, ahorita te digo, cómo ajustarlo, ajá, tiene el gusto de comunicar, que todos sus, sus lácteos, ajá, que todos sus lácteos, tienen, el 20%, de descuento, ajá, ahí está, ¿sale? Ese texto, lo estoy escribiendo exactamente, le pongo un enter, y aquí es donde los chavos, de repente dicen, maestro, pero por qué, si yo ya escribí, se corta el texto, lo escribo 20 mil veces, siempre me hace lo mismo, sí, siempre te va a hacer lo mismo, pero entonces, ¿qué hago? Ah, entonces haces lo siguiente, fíjate bien lo que vas a hacer, lo único simple que vas a hacer, es encontrar este ícono, ojo, está tanto en móvil, como en el ambiente de PC, este ícono está ahí, se llama ajustar texto, si le das un clic, rápidamente se autoajusta el asunto, ¿ya viste? Antes estaba así, un clic aquí, y se autoajusta, oiga profe, y si ya la regué, ¿cómo me regreso, por ejemplo, a lo que tenía anterior? Ah, pues acuérdate de utilizar esta herramienta, esta herramienta deshacer, a lo mejor algunos ya saben para qué sirve, la herramienta deshacer, quiere decir que si por accidente, hay en la torre, ya me borré todo, ¿qué puedo hacer? ¿volverlo? ¿lo voy a tener que volver a hacer? No, simplemente si incurriste, algún error o alguna falta, dale clic en deshacer, y no pasó nada, regresas al estado anterior, ¿sale? ¿Sí tiene, sí se comprende la idea, chicos? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Perfecto. Bueno. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con doble clic dentro de esta celda, que está combinada, pues ya empiezo a realizar algunos cambios, puedo seleccionar nada más 20%, y le puedo colocar el color que yo desee, ¿verdad? Y ponerlo incluso negrita. Puedo seleccionar la tienda SADCB, y ponerle el color claramente, como aparece en la imagen del profesor. Tienda SADCB, fíjate, tiendita, y ahí está el color verde. ¿Ya viste? Ahora, seleccionamos, para construir esta zona que está aquí, a partir de la celda C6, observo que de aquí para acá, selecciono, hasta la celda F8, entonces, de aquí hasta F8. Ajá. Ahí está. Esta zona va a ser precisamente la que va a tener estos elementos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Productos, lácteos. Lácteos. Ajá. Y aparece así. ¿No? Lo pueden poner así con sus, paréntesis, para que sea similar al del profe. Producto, o productos lácteos. Ajá. Le damos un Enter, y de aquí para acá sombreamos, para que esta información, esté combinada. Ya sabes cómo. Le das clic aquí en combinar, y automáticamente se pone. De este lado, vamos a poner la palabra descuento, y de este lado, precio, guión bajo nuevo. Ajá. ¿Cuál va a ser el precio nuevo? Según un descuento. Esto lo seleccionamos, lo ponemos al centro, lo ponemos en negrita, y le ponemos un color similar a lo que hicimos aquí. Le vamos a poner un color de fondo verde, ajá. Y aprovechando que tenemos la línea gruesa, pues nada más cambiamos el color, vamos a poner este, y se lo aplicamos a toda esa zona. Y ya está. Ajá. De aquí para acá, los datos que vamos a ingresar, vamos a escoger una línea, aquí, ya no gruesa, sino delgada, la primera, y nada más le aplicamos a esa zona el color verde. ¿Sale? Debí de haber hecho primero esto para que no se perdiera esta zona de aquí, pero bueno, si se pierde, pues bueno, nada más hay que volverla a hacer escogiendo la línea gruesa, y aplicando, clic aquí. Ahí. Pero no tanto. Nada más es de aquí para acá. Ahí está. ¿Ya viste? Muy bien. Esta zona que tenemos aquí, también le puedes poner un formato de fondo, con la herramienta relleno, y ahí está. ¿Sale? Esta incluso puede quedar, con la herramienta relleno, un poco más, más este, más recargado. ¿Ja? Bien. Ahora, de aquí para acá combinamos, estas dos zonas, son celdas que están separadas. Seleccionamos, combinamos, seleccionamos, combinamos, y esto no, esto lo dejamos así. Pregunta, ¿Cómo puedo traerme, uno de los datos, que está aquí escrito, y que ya no, ya no lo escriba, que ya no tenga la necesidad, de capturarlo, sino que ya me traiga el dato, directamente aquí. ¿Cómo puedo hacer eso? Hay varias formas de hacerlo. ¿Quién contribuye, con una participación, a decirme, cómo se hace eso? ¿Quién dijo yo? A ver, Yeshua, ¿Dime cómo se haría? Ajá, dime tú cómo. Se supone que hay un código, ¿no? Ah, pues es que ese es el chiste, mi querido amigo. A ver, Ingrid, venga de ahí. Ajá, venga de ahí. Profesor, más bien lo mío es toda. Para los que no tienen computadora, con el móvil, ahorita al final les digo, ¿cómo lo pueden trabajar? No, ¿de qué? Bien, bien, ¿nadie? Ok, fíjate bien cómo se puede hacer. Para atrapar un valor rápido, de, de la tabla que tengo en este extremo, primero pongo un igual. Después del igual, busco cuál es un lácteo. Por ejemplo, uno de los lácteos, pues aquí luego le voy a tener la leche. Le pongo un Enter e inmediatamente me aparece el nombre. ¿Cómo fue, profe? Ah, va de nuevo, pon atención. Igual, primero siempre un igual. Después con el mouse me voy a marcar donde se encuentra uno de los productos lácteos que están en la tabla, que está ahí en la celda 12. Enter. Y se suscribe en automático el nombre del producto. ¿Sale? Así de simple. Ahora bien, viene otra pregunta interesante. Pongan mucha, mucha atención. Si dicen que me están dando el 20% de descuento, la pregunta es, ¿cómo puedo calcular yo el 20% del valor original de la leche? Por ejemplo, aquí. En otras palabras, ¿cuál es el 20% de la leche? ¿Cómo haríamos? ¿Cuál sería la fórmula adecuada para poderla trabajar? Al menos en término aritmético. A ver, Carlillos, Carlos Omar, venga de ahí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es el 20% de la leche? ¿Cuál es el 20%? ¿Cuál es el 20%? ¿Cuál es el 20%? Bueno, el precio total de la leche se... el precio original por punto 20 y dividir entre 100. Mejor hacemos algo más sencillo, que es una regla de 3 simple. Algo así como esto. Simplemente tomamos el precio original y lo multiplicamos por punto 20. ¿Por qué simple? Porque ya no dividimos entre 100, simplemente recorremos el punto decimal dos unidades atrás y efectivamente tenemos que el descuento al 20% del precio original de la leche es de 3.90 centavos. Muy bien, efectivamente, si eso ya nos lo dijo Carlos, pues ahora el yogur pues vendrá siendo lo mismo. Tomo el precio original del yogur, primero siempre escribiendo el símbolo de igual al principio y después lo multiplico por punto 20 y con eso ya tengo el resultado. Así de simple, así de sencillo. A ver, venga de ahí, vamos a otra preguntita. Pónganseme abusados, por favor. Vamos a la ruleta de la participación. Esta pregunta está muy sencilla. Pónganse bien abusados. A ver a dónde cae. Cayó con Atanasio Jiménez Ángel, Yael. Ángel, ¿me escuchas? Sale Ángel, fíjate bien cómo está. Está muy sencilla. Si conocemos el precio original de la leche y ya conocemos el descuento que ya calculamos, ¿cómo podríamos calcular el precio nuevo de la leche? ¿Qué tendríamos que hacer? Perfecto. Muy bien, dame tu apellido. El descuento. Tu apellido, por favor. Eso es. Muy bien. ¿Sabrías más o menos tú mismo cómo interpretar la fórmula aquí en Excel? Ok, va. Muy bien. Ponemos un igual. Recuerda que un igual, alumnos de 109, va a ser muy importante. Un igual siempre va a representar el hecho de que la persona que está poniendo ese símbolo para Excel entiende que vas a hacer o una fórmula o una función. Así Excel lo entiende. Que el usuario final va a proceder a crear una fórmula o una función. En este caso vamos a crear una fórmula muy simple. Vamos a considerar el precio original de la leche menos el descuento que ya calculamos. Observa cómo al momento de estar seleccionando una u otra celda, se distinguen rápidamente porque se ponen por color. Si tú pones un Enter, efectivamente ahora pago 15.60. Si lo hago ahora con el yogur, tomo el precio original, menos el descuento, Enter y pago ahora 9.92. ¿Viste? Entonces, esto, de esta forma, nosotros podemos rápidamente calcular los porcentajes y saber cuánto es lo que vamos a aplicar de descuento. ¿Sale? Si nosotros observamos acá, chequen que básicamente es muy parecido a la zona que llevamos hasta aquí. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Algo? Bien, los poderosos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la última parte de acá, de tal manera que ya no va a haber necesidad de estar sombreando y combinando y capturando texto. Solamente vamos a editar brevemente el texto que tenemos aquí. ¿Sale? Por lo tanto, copiamos, pegamos, ya aparece combinado, ya aparece el texto. Y lo único que hacemos nada más es editar. Ahora, aquí nos dice que hay un descuento del 15%, pero para todas las semillas. Entonces, me voy aquí. El gusto de comunicar que todas... Ahí estoy haciendo la edición de las celdas. Las semillas... Tienen el 15% de descuento. Punto. Cambio colores. Selecciono. Y ahora, a lo mejor, a esta le voy a poner este colorcito. Lo pongo en negrita. Ahí está. Uno y dos. Y tiendita SADCB, también ya lo pones en negrita. ¿Sale? Ahí está. Perfecto. Y ya rápidamente, ya con ese copia y pega, ya edité la información de esa celda combinada. Ahora vamos con lo mismo de acá. Ahora vamos con lo mismo de acá. Copiamos, pegamos, pero ya no son lácteos. Ahora ya son semillas. Semillas. Ajá. Ahí está. Semillas. Cambiamos un poquito los colores. Recuerda, primero con esto cambias el fondo. Ajá. El fondo me gustaría ponerlo de este color, pero el color es muy fuerte. Fíjate. Si lo pongo así, el color es muy fuerte. Lo puedo dejar aquí sin problema, pero para la zona de acá abajo, que es donde voy a estar también implementando algunos datos, ya no tengo un color como que degradado como los de acá arriba. ¿Ya viste? Entonces, para poder entrar a la opción de degradados, me voy aquí a más colores. Y en más colores, en personalizado o estándar, tengo la manera, ahora sí, de poder modificar aquí un poquito y decir que a lo mejor quiero, pues, este degradado. ¿Sale? Le pongo aceptar y ahí lo tengo. Si no me gusta, pues trato de ubicar uno que más o menos le llegue al color. ¿Sale? Que es precisamente, que será más o menos como este. Ajá. Pero degradadito. Y ahí está. Creo que ese sí le pega. Bien. Una vez puesto eso, vamos a realizar el cambio de las líneas. Vamos a ver qué tipo de estilo de línea tenemos. Tenemos el grueso. Ah, ok. Entonces, tenemos el grueso. Conviene mejor primero... Ah, pero ya habíamos dicho que mejor primero cambiamos estos. Estilo de línea. Que sea delgado. Y ahora sí. Ya se lo aplicamos a todo. Pero vamos a ver los colores. Vamos a ver los... El color que tenemos es verde. Vamos a aplicarle este de aquí. Y ahora sí, a todo. ¿Ya viste? Ahora sí, ya tengo el color de línea similar a los colores que estoy empleando aquí en la tabla. Vamos a esta zona porque lo tenemos de color verde. Seleccionamos aquí. Estilo de línea grueso. Y se lo aplicamos. Ajá. Ah, pero me falta el colorcito. Vamos a ponérselo aquí. Grueso. Ok. Ahí ya tenemos el color. Ajá. Ah, creo que no se ve porque está muy similar al color. Vamos a ponerlo diferente. Vamos a poner un estilo de línea. Que más o menos sea así. Sí. A ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahora sí. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya nuestra tablita. Ya con los colores. Que ya decidimos. Los colores son al gusto del usuario, ¿eh, chavos? No necesariamente es verde y púrpura. O verde y violeta. No, 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 no. Rosas, amarillos, rojos, naranjas. Lo que gusten ustedes. Pero lo importante es tratar de realizar estas combinaciones. ¿Sale? Para que de una vez nos familiaricemos con la parte de un color muy nítido e irlo degradando para la parte inferior. ¿Sale? ¿Alguna duda con esto que acabamos de hacer? ¿No? Ok. Perfecto. Muy bien. No, maestro. Vamos a combinar de aquí para acá. Repito, combinar es seleccionar de aquí para acá. Ambas celdas. Combinamos este rango. Uno, dos. Combinamos. Y perfecto. Ahora, el profesor ya me dijo cómo hacer el procedimiento para atrapar valores de la tabla. Vámonos rápido a la ruleta de la suerte. Vámonos al resumen. Spinnem. Vamos a ver dónde cae y va a caer con Bautista Tomás Ana María. ¿Me escuchas, Ana María? Hola, hola. Sí, muy bien. A ver, Ana, coméntanos, ¿cómo podemos atrapar aquí algunos de los productos que estás viendo aquí en pantalla con relación a las que son semillas? ¿Cómo podemos atrapar? ¿Cómo podemos atrapar, por ejemplo, palomitas? Rápido. Sí, pero ¿cómo lo hicimos con? ¿Copiar y pegar? Con formulita, digamos. Ajá. ¿Y luego? Con un igual. Luego seleccionamos la palabra y después... Muy bien, excelente. Palomitas, ahí está. Igual a A4 y ahí está. Sencillo. Igual, nos vamos ahora a donde está el... ¿Qué es? El arroz y también. Y ya después, finalmente, nos vamos al frijol. Enter. Y ya de esa manera ya tengo la información aquí suministrada. Pero también la compañera, en principio, lo hizo correctamente. Puedo copiar y puedo pegar. Que también funciona. ¿Sí? Pero aquí la idea es familiarizarnos un poquito con el tema de las fórmulas y algunas funciones que ya después vamos a ver en tema de Excel. ¿Sale? Muy bien, excelente. Vamos bien. El descuento. ¿Cómo aplicamos el descuento? Pues básico, similar, exactamente igual como lo hicimos arriba. Si arriba fue el 20% y aquí me requieren el 15%, pues primero tomo el precio original de las palomitas y lo multiplico ahora por .15. Ojo, hay una gran diferencia entre multiplicar por 15 y por .15. Eso ya lo sabemos, matemáticamente hablando, eso es muy importante. Si lo hacemos, vamos a decir que el descuento de las palomitas es de 2 pesos con 3 centavos. ¿Sí? Con 0.3 centavos. Si hacemos algo similar aquí para el arroz, captamos el valor original del arroz, lo multiplicamos por .15 y tenemos el dato. Y finalmente el frijol, que vale 24.90 por .15 y ya tenemos ahí los descuentos. Finalmente aterrizamos los valores finales, considerando el valor de la palomita, que es 13.50 menos el descuento calculado. Finalmente lo que yo voy a pagar en caja por esos productos es de 11.48 en conjunto con los que tengo de este lado. Si nos vamos al arroz, vamos al arroz, 18.90 menos los 2.84, 16.7. Y finalmente el frijol menos esta cantidad, pues ahí tenemos. ¿Sale? Ya no me van a costar lo mismo. ¿Por qué? Porque ya me están haciendo una rebajita. ¿Sale? Excelente, muy bien. ¿Alguna duda con estos datos que obtuvimos? Muy bien. No aprovechar. Y por último, nos faltaría esto de aquí, que dice total de productos y total a pagar. Ajá. Entonces, fíjense bien. Vamos a ponerlo, que esto viene más o menos a partir de la celda B18. B18. Total de productos. Y total a pagar. Ajá. Ahí está. Seleccionamos de aquí para acá, para combinar. Ajá. Seleccionamos de aquí para acá, también para combinar. Ahí está. Todos los datos preferentemente centraditos. Centrar, horizontal y verticalmente es muy importante. Hacemos nuestra... Con las líneas, hacemos con línea gruesa, nuestra tablita, para que nos quede aquí, toda completita. Y le vamos a poner un color de fondo, más o menos así. ¿Sale? Muy bien. Esto lo vamos a poner en negrita. Y lo ajustamos a la derecha. Recuerda que estos íconos es alinear izquierda, centrar y alineación a la derecha. Entonces, los alineamos a la derecha. Bien. Para saber el total de productos, aquí tengo yo que utilizar una función. Esa función se hace llamar de la siguiente manera. Fíjate bien. Igual. Vamos a contar. Contar. Y cuando yo escribo igual la palabra contar, que es parte de la información que ya trae consigo el material. Vemos que contar nos dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen exclusivamente números. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues parte de las funciones de Excel, parte de lo que nos venía diciendo el video en un principio, pues aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, hay varias funciones contar, como varias funciones sumar, ajá, o suma, como varias funciones de decisión. Así nosotros podemos, si ya reconocemos, o ya se nos familiariza el uso con las funciones, o ya sabemos cuál utilizar, pues basta solamente con escribir el igual y el nombre de la función. Si desconocemos las funciones, para eso precisamente aquí en fórmulas tenemos todo el compendio. Financieras, lógicas, de búsqueda, de texto, etc. Y ahí aparecen todas organizadas por categorías. Entonces, si nosotros ponemos ese igual contar paréntesis, y nos vamos con los números de aquí para acá, ajá, cerramos, vamos a tener que tenemos un total de 12 celdas con valores numéricos. ¿Y por qué 12, profe? Pues 12, porque precisamente tenemos un total de 12 productos en total. Ajá, nada más que no me voy sobre las celdas con texto, me voy sobre las celdas con número. ¿Sí queda claro cómo utilizamos esta función, chicos? Sí. Ok, muy bien. Ahora, vamos a la ruleta mágica. Bien, Juárez, Curiel, Andrea, Mariana. ¿Me escuchas, Andrea? Muy bien, Andrea. A ver, dinos, ¿cómo pudiésemos calcular el total a pagar para saber cuántos productos me estaría llevando de esta tiendita? Y aconsejando que son todo esto que está aquí. ¿Cómo pudiésemos calcularlo de manera adecuada? Poner igual y poner... ¿Y pongo la palabra sumar? Ok. Sí, pero sucede que si yo pongo sumar, que es una función definida o suma, que sería lo correcto, yo tendría que hacerlo así en cadena, o sea, completamente así, para que me dé la suma. O sea, si yo hago ese proceso de utilizar la función suma de todos estos valores, sí estoy obteniendo la suma, pero sucede que algunos datos ya no son los mismos. ¿Por qué? Porque ya tienen precio, ¿qué? Exactamente. ¿Cuántos descontrofres hay un valor que ya tenían el precio nuevo? O sea, ya... Esa es la bronca. Aquí la cosa es que no lo puedo hacer con la función suma, porque están algunos datos separados que ya tienen ese precio nuevo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo lo podría hacer? La solución es a través de una fórmula. ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la manita? ¿Alguien que tenga idea de cómo hacer la fórmula? ¿No? Sencillo, fíjate bien. A ver, vamos a ver. ¿Alguien, alguien? ¿No? A ver, Gabriela. Hola, Gabi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenas días, profesor. Yo le quería decir que así para una forma también que a mí... Bueno, yo pensé sobre esto. Es, pues, omitir los precios, por ejemplo, de los lácteos que están del lado izquierdo. Y ponerlos en el lado en el que está... Ah, sí, claro. Efectivamente, sería una opción poner la información de algunos que no cambiaron, ponerlos acá, y aquellos que ya tienen los precios nuevos, pues, incluirlos ahí en algunas celdas y hacer esa operación de suma. Sí, sería una buena idea, pero no sería lo correcto. Lo correcto sería así, Gabi. Pongan atención todos, fíjense bien. Primero, un igual. Voy a utilizar una, a diferencia de una función, una fórmula. Una fórmula donde voy a estar concatenando todas las celdas que se van a sumar. Fíjense bien. Primero empiezo con el precio de las palomitas, pero las palomitas no puedo tomar el valor aquí. Lo tengo que tomar acá. Porque ya es un precio nuevo. Entonces, ahí claramente me está colocando el valor de esta celda. Más la leche, pero la leche tampoco la tomo acá, porque es un precio nuevo que ya está calculado. Más el atún. Más bayonesa. Más el arroz que está acá abajo. Más, voy haciendo esto para acá abajo. Más el, ¿qué sigue? El arroz que ya lo tomé, ¿no? Ahí está el arroz. Ajá. Más los huevos. Más el refresco. Más el jamón. Más el yogur que está acá arriba. Ahí está. Más el, la maicena. Más el azúcar. Y más el frijol que está acá abajo. Porque ya es un precio nuevo. Ajá. Entonces, noten que con la fórmula que estoy implementando aquí, inmediatamente estoy tomando datos a discreción. Estoy tomando datos que están en otras celdas sin ningún problema. Y se están marcando todas con diferentes colores. Si yo le pongo un enter, efectivamente, el total a pagar es de 232 pesos. ¿Por qué? Porque ya algunos casos ya tienen precio nuevo. ¿Cuáles son los que no estoy tomando acá? Palomitas y la leche. Acá está. Leche y palomitas. Arroz, también. El yogur. Y el frijol. Está también acá abajo. Esos datos ya no los considero desde aquí. Porque ya se les modificó el precio. Por lo tanto, si ustedes llegan a ver. Ojo. Aquí, porque ya fue un dato desde hace un buen tiempo. Que aparece 212 pesos. Es porque por ahí hicimos algunos cambios en aquel entonces. Esto nada más es un dato que aquí sí está erróneo. Lo correcto sería que son los 232 pesos. Ajá. ¿Por qué les digo esto? Porque luego de repente les digo a los chicos. A ver. Hagamos un ejemplo. Entonces me quedé con esa imagen del ejemplo. Supongamos que el azúcar ya no cuesta 19.60. Sino cuesta 15 con... Con 20. Nota que cada vez que yo hago un ajuste. Inmediatamente cambio el precio. ¿Ya viste? Si yo digo que el azúcar vale eso. Pues inmediatamente se recupera el precio. En relación a lo que tenía anteriormente. 19.60. Si las palomitas las cambio porque cuestan 10 pesos. Checa como todo se autoajusta. Se ajusta el precio nuevo. Se ajusta el descuento. Y se ajusta el total a pagar. Por eso, chavos. Aprender Excel. Aprender la hoja de cálculo para trabajar. Para estar desarrollando aquí. Pues es muy útil. Las personas que saben trabajar Excel. Básicamente son aquellas quienes realmente nos interesan a nosotros como empresa. ¿Por qué? Porque puedes llevar una contabilidad de los productos que tenemos. Tan sencillo tú. Ya chicos que ya estén en cuarto semestre. En quinto. O terminando su bachillerato. Pues pueden saber administrar toda la información que tienen en una tiendita. Para tener todos sus productos. Los precios. Y ver si hay algún cambio. Por ejemplo, la persona de la tienda. Si le fuera sencillo el tema de la tecnología. Si ahora ya son otros precios. Por ejemplo, en el refresco. Que cada rato luego anda cambiando. Si te dice. ¿Sabes qué? La coca de dos litros ya no te cuenta 27.80. Ya te cuesta 32 pesos cerrados. Entonces, tú nomás le pones enter. Y automáticamente todo lo demás se ajusta. Si tienes un descuento. Automáticamente lo vas a saber. O si alguien está comprando en automático. Ya tienes el resultado. Sin necesidad de estar con la suma. Ahí directo. Ya rápidamente. Ya puedes hacer estos procedimientos en automático. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Esto es parte del producto que ustedes van a hacer, chicos. Para estas. Para esta semana. Les encargo mucho la parte de la demo que estuvimos revisando en un principio. Ajá. Y por supuesto de este ejercicio. Ya no lo alcanzamos a terminar al 100%. Aquí yo ya los dejo con un 90% prácticamente. Ya ha terminado el producto. Lo único que les faltaría nada más es seguir al pie de la letra. Ahora, aparte de la teoría, ¿eh? Seguir con la teoría. Pero ustedes seguirían al pie de la letra esta información que está aquí. Para poder precisamente, este, adecuar la manera de cómo configurar la impresión. O la supuesta impresión del documento. Subrayo. No me van a imprimir el documento. Solamente me ajustan la hoja de manera electrónica. Por si yo en algún dado caso imprimo alguno de sus productos. ¿Sale? ¿Eh? ¿Sí queda aclarado hasta aquí, muchachos? Sí. Sí, gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Sí. Bueno. Sí. Ahí quedó. Le voy a poner no guardar. Ajá. Y pues bueno, ya saben. Esto en un momento más. Les subo yo el video para aquellas computadoras que crashearon. Que de plano se desconectaron. O que no tuvieron la oportunidad de verlo correctamente. En un momento más. Les subo el video. Y pues de esa manera, pues los espero lo antes posible con sus productos. Bueno chicos, me despido. Esto sería todo. Disfruten este día. Coman rico. Encompañen sus familias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.